¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Bruno y una vez más con Diablo 4. El día de hoy vamos a darle comienzo a esta serie que tanto me han pedido aquí en el canal porque la verdad es que ya tuvimos una similar para lo que fue Diablo 3 aquí mismo en el canal también y por supuesto que vamos a comenzar con esta guía para principiantes. Es un poquito, como siempre les digo, estas guías para principiantes voy a tratar de cubrir desde lo más básico y trataremos de llegar en algún momento progresivamente hasta lo más complejo para cubrir todos los aspectos del juego para que más o menos sea más homogéneo y que todos podamos disfrutar el juego de la misma manera o por lo menos de la manera que más se adapte a cada uno de nosotros. Por eso decidí empezar entonces por algo bastante sencillo y quizás el putapié inicial con cualquier ARPG y sobre todo con cualquier juego tipo Diablo y en este caso por supuesto Diablo 4. Previo a eso lo que vamos a hacer es ver un poquito la configuración que yo tengo en el juego brevemente. Esto es algo que siempre lo recomiendo. Si ingresamos aquí al menú vamos a las opciones. Dentro de las opciones del juego hay un par de cosas que a mí me parecen extremadamente relevantes señalar y por eso lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de manera breve porque no es el eje y el tema central del video del día de hoy pero sí que quiero mostrarles un par de cosas. Primero y principal esto. Nitidez de la imagen le coloco 10. A pesar de que como verán ustedes los gráficos yo los tengo todos bajos al mango. Ustedes me dirán, Mori ¿por qué tenés los gráficos tan bajos? Primero, la PC que tengo no es extremadamente buena, la gráfica sí que va y que debería de levantar mucho mejor pero lo que me hace cuello de botella en estos momentos a la PC que tengo ahora mismo es el procesador. Por lo tanto, para no exigirla demasiado, yo streameo, grabo y estoy haciendo mil cosas al mismo tiempo no la quiero extralimitar a la PC, entonces le pongo todos los gráficos bajos pero la nitidez de la imagen en 10. Eso hace que se vea realmente bien el juego a pesar de que está con los gráficos al mínimo que quede claro este concepto. Y algo que quiero mencionar y que me parece extremadamente relevante es estas dos opciones. Yo les recomiendo que activen estas dos opciones y esta otra no la ven, yo me voy a esconder para que la puedan ver sin mayores inconvenientes, es comparación de descripciones avanzadas e información de descripciones avanzadas. Estas cosas son extremadamente importantes a la hora después de dentro del juego vos vas a estar comparando objetos, ver los valores, te da 10 de fuerza, bueno pero ¿cuánto es el máximo que me puede dar? ¿cuánto es el mínimo? Ese tipo de cosas, los rangos de las propiedades de los objetos y todo ese tipo de cosas las vas a poder ver aquí y lo vas a poder justamente ver mucho más en detalle gracias a estas dos opciones. Así que yo al menos se las recomiendo, después el resto va a quedar en ustedes si querés seguir habilitando o deshabilitando opciones. Yo te doy estos pequeños detallazos, estos pequeños detalles, pantallazos de mi configuración y no mucho más. Ahora sí vamos con el tema central de este video que es la creación de un nuevo personaje y aquí es algo importante, vos como verás ahora mismo tenemos 12 casillas 12 ranuras para poder crear 12 personajes distintos si así lo queremos. Yo de momento como verán tengo 8 de 12, tengo como verán ustedes aquí 6 personajes nivel 100 que es actualmente el nivel máximo del juego y tenemos aquí 2 personajes nivel 1 como verán yo simplemente les puse orejas de la temporada 1 esto ya vamos a hablar, básicamente son un personaje mula ¿qué es un personaje mula? se preguntarán muchos de ustedes bueno básicamente es un personaje con el cual vos utilizas su inventario como almacenamiento ¿por qué? porque no te dan más almacenamiento los alijos porque ya estás lleno de cosas por todos lados por lo tanto bueno te creas un personaje para llenarle el alijo de cosas eso es básicamente la razón por la cual existen estos dos personajes algo importante que ya que lo estoy mencionando el alijo es compartido en este juego por lo tanto vos te creas un personaje y todo lo que guardas en el alijo se comparte con el resto de los personajes creados bien vamos a crear un personaje nuevo aquí por supuesto yo quiero hacer aquí lo de siempre cuando vos te vas a crear un personaje nuevo decís bueno ¿qué voy a jugar? lo que me gusta, lo que está en el meta ¿a qué le vas a dar prioridad a vos? bueno yo si es tu primera experiencia jugando Diablo 4 que imagino que por eso estás aquí o quizás querés algún consejo extra bueno resulta que mi consejo es jugar lo que a vos te guste jugar lo que te divierte ¿por qué? porque en definitiva y a la larga es lo que más horas de juego te va a terminar dando a vos por lo tanto teniendo eso en cuenta vamos a ver un poquito acá y decimos bueno resulta que está el bárbaro si vos ves acá haces clic derecho y acá un poquito te va a dar una breve descripción del estilo de gameplay del personaje ¿no? está claro acá por ejemplo te lo dice clarísimo ¿no? el bárbaro guerreros poderosos que se apoyan en la fuerza bruta para subyugar a sus enemigos los bárbaros pueden cambiar entre diversas armas durante el combate por lo que están preparados para cualquier situación esto está buenísimo ya de primera ya te va dando un poquito un paneo general ¿no? rasgos ahí principales de la clase acá tenés un sangrado, arsenal andante, ira desenfrenada y besaña ¿no? un poquito de las claves del personaje y las maneras que tiene también para hacer daño vos decís sangrado que bueno ¿no? porque el personaje entonces puede hacer muchísimo daño con un arma cortante claro está porque si lo vas a dejar sangrando no le vas a pegar con una masa perfecto entonces resulta que le pegás con un arma cortante a un enemigo y resulta que lo dejas sangrando ¿el sangrado qué es? daño en el tiempo conforme van pasando los segundos le vas restando vida por segundo debido a que lo dejaste sangrando no está mal entonces el bárbaro tiene un montón de maneras por lo que estoy viendo de funcionar después ves acá y decís nigromante a ver el nigromante ¿qué tiene? y acá lo mismo te va a dar una breve descripción del personaje está muy bien ahora mi descripción de cada uno de ellos yo te la voy a dar bastante sencilla ¿si? si vos querés lo seguís leyendo por acá lo vas a ver y vas a tener un montón de opciones algo que te voy a decir es ¿te gusta jugar a melee cuerpo a cuerpo con un personaje y destrozar y ser medianamente tanque? tanto que sí tanto que no es decir podés ir full tanque reventando también full glass cannon ¿no? es decir muy débil pero también reventar el bárbaro y el druida me parece que son tus personajes bárbaro y druida tienen variantes cuerpo a cuerpo muy muy brutales que hacen muchísimo daño en muy poco tiempo lo cual está extremadamente bien después me estás diciendo que te gusta más jugar quizás con un personaje ágil dinámico divertido bueno acá lo tenés el pícaro el pícaro es un personaje extremadamente móvil muy ágil tenés muchas maneras de jugarlo como estarán viendo acá en pantalla resulta que lo podés jugar con la típica de rango arco y flecha ballesta ¿no? podés tirar de lejos y demás moverte saltar de un lado para el otro tenés maneras de saltarle atrás al enemigo jugar con dagas, pinchar, le haces más daño si lo golpeás desde atrás tenés el típico puñalada por la espalda ese tipo de cositas, ese tipo de mecánicas incorporadas a este personaje el cual va muy bien también así que si a vos te gusta más el dinamismo un gameplay mucho más vertiginoso más rápido, más dinámico vas con la pícara vas con la pícara, el pícaro después ya veremos en tema de la creación de personajes y se los vamos a seguir mostrando bien dentro de lo que es el bárbaro como les dije fuerza bruta, reventás, podés saltar podés topear a los enemigos gritas y demás no está mal otras opciones que tenés con el bárbaro bueno, quizás un bárbaro más soporte podés hacer un bárbaro más de utilizar los gritos para favorecer a tus aliados tenés unas cadenas que apilan y atraen enemigos a tu ubicación entonces eso los podés ir despejando para que el resto de tus compañeros puedan ayudar por si te gusta jugar en party me parece a mí siempre que el bárbaro va muy muy bien jugando en party, jugando en grupo siempre el bárbaro va a ser una buena opción también también podés jugar un bárbaro a combos que mientras hagas y digamos sigas todas y cada una de las piezas del combo vas a hacer muchísimo daño concentrado y en ese momento en particular vas a reventar eso también está visto por parte de del bárbaro y lo comprende también esta clase bien, en cuanto al druida yo ya les dije el druida también revienta pero como verán ahí tiene unos lobitos de compañero ¿qué quiere decir unos lobitos de compañero? bueno, tiene quizás es el personaje que más variantes tiene desde mi punto de vista ¿por qué? porque podés jugar a reventar cuerpo a cuerpo ya sea hombre lobo u hombre oso acordate es un druida el druida maneja los elementos de la naturaleza lo cual es buenísimo ¿qué quiere decir los elementos de la naturaleza? acá los tenés la tormenta y la tierra ¿sí? es buenísimo y me parece el personaje más completo del juego ¿por qué? porque vos lo podés jugar a hombre lobo golpeando digamos podés jugar a hombre lobo golpeando cuerpo a cuerpo golpeando zarpazos ¿no? con las garras del hombre lobo pum 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 vas reventando cuerpo a cuerpo sino también el mismo concepto con el hombre oso pero también reventando cuerpo a cuerpo con el hombre oso te va a dar más vida más aguante más dureza el hombre lobo ahí como bien dice son más ágiles ¿no? vas a tener mucha más movilidad vas a tener mucha más velocidad de ataque me parece que más crítico me parece que por ese lado va a estar muy bien el hombre lobo después el tema de la tormenta el tema de la tormenta es buenísimo vos desatás la furia de la naturaleza es decir vos podés utilizar los rayos de la tormenta que lluevan rayos del cielo que fulminen a tus enemigos buenísimo también rayos de tus manos vas a tirar rayos esto es tremendo también el tema de la tormenta y después tenés el tema de la tierra tirás piedras haces que salgan piedras del piso te podés embuir vos del poder de la tierra y te va a dar barrera te va a dar dureza y demás lo cual siempre viene muy pero que muy bien así que por ahí bastante completito pero seguimos ¿por qué? porque el hombre lobo se puede combinar con la tormenta porque hay varios únicos ya estaremos hablando más adelante de eso objetos específicos dentro del juego que te permiten a vos combinar habilidades de tormenta con habilidades de hombre lobo y a su vez hay otros que te permiten combinar habilidades del hombre oso con habilidades de la tierra esto lo hace aún más poderoso y lo hace aún más complejo lo seguís combinando al personaje con sus distintas facetas y me está quedando una faceta que aquí no la mencionan pero básicamente la faceta es esta que están viendo aquí él está acompañado por lobitos que no estoy viendo me resulta raro que no pongan una sección de compañeros o algo por el estilo porque vos podés invocar cuervos una serpiente que va por debajo del piso y envenenan los enemigos lobitos podés invocar lobos que peleen que combatan a tu lado a su vez hay varios combos que podés seguir mezclando para comandar justamente y que esos compañeros valga la redundancia te acompañen durante el combate y la verdad que va muy bien así que me parece a mí al menos el personaje más completo ¿si? más completo quizás la variante de compañeros no la mencionan acá porque es la variante más floja es decir la que menos rinde dentro del juego para el druida pobrecito está bastante mal esa variante y no llega quizás y no puede hacer todo el contenido del juego de la mejor manera como si lo hacen las otras variantes que ya te mencioné pero de igual manera es una variante que se puede jugar y sigue complementando al personaje bien tomando este último concepto de un personaje que puede utilizar compañeros bueno que mejor que el nigromante el comandante de los muertos el comandante del ejército de los muertos vivientes no está claro que el nigromante me parece que uno cuando ve un nigromante por excelencia lo primero que se le ocurre es justamente poder revivir a los muertos bueno vas a poder hacerlo justamente con el nigromante si a vos te gusta tener esbirros jugar las típicas builds a minions bueno perfectamente lo vas a poder hacer aquí con el nigromante y vas a poder revivir esqueletos maus esqueléticos y golems vas a poder tener unos cuantos esbirros a tu disposición porque podés tener las tres cosas al mismo tiempo maus esqueléticos guerreros esqueléticos y el golem todos disponibles a que puedan pelear por vos básicamente después tiene tres ramas más es decir además de tener la rama de esbirros tiene tres ramas más rama de hueso hueso vos tirás lanzas de hueso prisiones de hueso para aprisionar a tus enemigos valga la redundancia y los dejas quietos en un lugar y después les podés tirar lanzas de hueso para poder reventar los astillas de hueso va muy bien después el tema de la oscuridad vas a hacer daño de sombra podés hacer daño de sombra de dos maneras daño de sombra en el tiempo que le va haciendo daño conforme van pasando los segundos como lo que lo maldecís digamos con la sombra y el tipo durante varios segundos se va muriendo y si no daño de sombra al instante le haces muchísimo daño en muy poco tiempo eso va muy bien también y por último la sangre vos lo que haces es básicamente tirar lanzas de sangre novas de sangre olas de sangre literalmente lo vas a poder hacer con este personaje también bastante variado también me parece que es otro de los que varía muchísimo y que tiene muchísimos estilos de gameplay y pequeñas cosas complejas dentro de cada uno de ellos así que puede estar muy pero que muy bien este personaje en caso de que repito entonces te guste este estilo de juego me parece que va muy bien también y que además me parece que es el que tiene más variantes que más rinden en el endgame así que va muy bien este personaje también muy completito muy divertido de jugar y por último la hechicera acá me parece que es la hechicera es quizás la clase de farmeo por excelencia esto ya lo teníamos en Diablo 2 y yo te digo que hace 25 años que hace más de 20 años que la hechicera es el personaje la clase por excelencia que mejor farmea en el juego bueno eso no hay ningún tipo de duda porque por la enorme movilidad que tiene el personaje por el hecho de tener el TP el teleport esta habilidad que te permite a vos quizás ahorrarte caminar ahorrarte correr grandes tramos de terreno digamos como para poder justamente bueno saltearte esos objetivos y esos obstáculos también para poder llegar a las distintas ubicaciones y después se la puede dividir también en tres distintas ramas digamos como poderes elementales de cabecera que tiene la hechicera lógicamente la escarcha el frío vas a tener la piromancia el fuego y la electrocución con un poquito de el daño eléctrico a ver aquí lo mismo de siempre y esto ha sido así repito desde Diablo 1 incluso en el cual si te pones a pensar el daño de fuego muchísimo daño muchísimo daño de golpe gran consumo de maná el frío consumo de maná bastante elevado un daño medio digamos pero muchísimo control sobre los enemigos ¿por qué? porque lo ralentizas porque lo congelas ¿no? se entiende y a su vez después vas a tener el tema del daño eléctrico el daño eléctrico es el más volátil por decirlo de alguna manera yo repito desde Diablo 1 que tenemos tirás un rayo y resulta que lo que hace es 1 a 27 de daño ¿ok? uno dice bueno pero de 1 a 27 tira un dado porque esto es literalmente así como funciona porque en eso se basan y puede salir muy bien como puede salir muy mal pero si sale muy bien haces un daño que no tiene sentido entonces va un poquito por ahí como es que varía y después lógicamente que visualmente este personaje esta clase el hechicero la hechicera es espectacular de verdad te lo digo que me parece a mí que la hechicera es quizás el personaje por excelencia en lo que es visualmente y de farmeo así que si te gusta jugar de maneras dinámicas que visualmente muy poderosas porque tenés hechizos que abarcan toda la pantalla y que explotan enemigos por doquier bueno todo ese tipo de cosas la verdad que va muy bien así que me parece a mí que puede estar muy bien yo te repito vas a tener por supuesto que las podés mezclar no es que te tenés que decidir por una de las ramas podés ir mezclando las distintas habilidades y decir no bueno sabes que voy con una habilidad de frío dos de fuego y una de rayo perfectamente lo podés hacer y no te preocupes que vas a tener lugar para eso pero que sepas más o menos el estilo del gameplay con el que te vas a enfrentar básicamente que quede claro con el fuego vas a reventar a los enemigos con el rayo también vas a reventar a los enemigos vas a tener mucha movilidad quizás vas a ser un poquito más frágil porque la escarcha me parece a mí la rama de frío es la más sólida la que te va a dar más control sobre los enemigos y eso implica que vos vas a tener más supervivencia al menos desde mi perspectiva va un poquito así como funciona la hechicera entonces ahí repasamos un poquito las cinco clases ahora sí vamos con la creación del personaje como tal si yo elijo por ejemplo a la bárbara vamos a venir por aquí aquí elegís el estilo que vas a creer de tu personaje lo elegís y acá te da unos predeterminados vos los podés ir seleccionando ahí si no te gustan estos preseleccionados acá que te dicen predefinidos estos ya están como pre-creados y vos decís no la verdad es que no me gusta le das personalizar y acá lo haces a tu antojo acá lo haces al personaje a tu antojo elegís entre algo de todo esto después que elegiste acá le elegís el color de ojos con la ruedita del ratón podés seguir un poquito más ahí está y demás ustedes me conocen muy bien aquí en el canal yo la verdad es que no soy fanático de la creación de personajes de este estilo la verdad es que no le veo ningún sentido pero está claro que está buenísimo tener la opción y eso no lo niego en absoluto por lo tanto yo le doy la R y lo hace de manera aleatoria querés aleatorizar sí y le das ahí mira con la R y hasta que encuentres uno que por qué no que esté bien y ahí vas vas viendo mira este bueno lo dejamos con este lo dejamos con este perfecto y ahí vas que haces le das al botón de siguiente o podés ir también por aquí pero le damos al siguiente ahí está buenísimo finalizar cuando estás aquí en la parte de finalizar me voy a esconder para que podamos ver todas las opciones que tenemos a la hora de crear el personaje resulta que acá me está diciendo que en este momento que yo me estoy creando el personaje la temporada 2 está activa ok y ahí te habla un poquito de la mecánica de temporada además esto no es relevante ahora mismo lo que sí es relevante es las opciones de juego aquí que te va a decir incondicional omitir campaña acá hay algo hay dos cosas muy claras que quiero mencionar incondicional ahí te lo está diciendo cuando se te muere el personaje lo perdés que quede claro esto si vos seleccionás esta casilla incondicional de un personaje incondicional cuando se muere se muere permanentemente esto qué quiere decir que no lo podés recuperar no podés revivir y todo lo que llevabas equipado y todo lo que llevabas conseguido hasta ese momento lo perdés perdés el progreso total de tu personaje por lo tanto esto yo se lo recomiendo a los jugadores más experimentados o los que ya tienen mucha cancha en esto de jugar lo que son los RPG sobre todo los tipo diablo así que por ahí más o menos te recomiendo un poquito el tema incondicional hardcore o extremo creo que es la otra traducción que le han dado aquí en el juego omitir campaña cuando te va a habilitar este botón esto es importante la primera vez que vos entres al juego y que te lo vayas a crear no te va a aparecer el botón de omitir campaña ¿por qué? porque vos todavía no jugaste el juego por lo tanto vas a tener que terminar la campaña ahora hay algo importante si vos entras a jugar no te va a aparecer este botón por lo tanto te lo creas acá le pones un nombre ¿no? al personaje le pones un nombre lo podés poner aleatorio también al nombre que te lo cree el juego mismo vas a poder venir acá cuando te lo creas para poder habilitar ¿sí? acá hay algo importante para poder habilitar el botón que dice omitir campaña vas a tener que jugar al menos el prólogo del juego ustedes me dirán Mori ¿qué es el prólogo del juego? ¿cómo me doy cuenta cuando es el prólogo del juego? perfecto eso lo vas a ver cuando vos estés jugando vas a ingresar vas a jugar la campaña cuando llegues a Kyobajal es la primera gran ciudad que te vas a encontrar y además el juego mismo te va a dar un logro que te va a aparecer en pantalla que dice que has completado el prólogo por lo tanto una vez que completaste el prólogo salís al menú principal cuando salís al menú principal te va a dar la opción de saltarte de la campaña ¿qué te recomiendo yo? que si es la primera vez que juegas al juego juegues la campaña que no seas malo que es jugar la campaña y tampoco se te va a caer el pelo por jugar la campaña muchachos está además alucinante a mí al menos es de lo que más me gustó del juego es cómo está construida y narrada la campaña la narrativa de la campaña me parece espectacular y está muy bien llevada pero bueno va en cada uno si la querés saltar la campaña porque tenés amigos que te invitaron a jugar no morir lo que pasa es que tengo amigos que ya están jugando la temporada ya tienen un personaje nivel 100 y me están invitando a jugar y yo me tengo que pasar la campaña bueno no es necesario que te pases toda la campaña simplemente al completar el prólogo ya lo podés solucionar bien omitimos la campaña le das iniciar cuando te estás creando el personaje y acá te va a dar a elegir si querés un personaje de temporada o un personaje del reino eterno esto es fuera de temporada que te recomiendo yo que siempre elijas de temporada siempre cuando te creas un personaje nuevo siempre elegilo de temporada ¿por qué? porque es donde la mayoría va a estar jugando por lo tanto es donde más rinde y vale la pena sobre todo porque las mecánicas de temporada conllevan un montón de cosas un montón de agregados e incluso un montón de cosméticos gratis que uno puede conseguir por el simple hecho de jugar y siempre es mejor jugar en temporada que fuera de temporada pero bueno eso es una recomendación personal si vos no querés dale tranquilo con el reino eterno bien reino de temporada le das continuar y acá básicamente te dice bueno ¿en qué dificultad querés jugar? ¿la dificultad 1 o la dificultad 2? yo te recomiendo que empieces en la dificultad 1 porque en realidad ¿sí? acá hay algo importante y es el hecho de que quizás la primera vez que jugás al juego nivel 1 vos vas a ir muy canchero y esto ¿qué quiere decir? que vas a ir muy agrandado con esto de ah qué fácil que es el juego voy a pasármelo así nomás en nivel 1 y le subís a nivel 2 la dificultad cuando le subís a nivel 2 ¿sí? acá hay algo importante y es que cuando le subís a nivel 2 al personaje algunos de los jefes del juego te van a reventar la cara de verdad por lo tanto la dificultad 2 yo se las recomiendo siempre y cuando ustedes ya hayan jugado el juego si es la primera vez que lo jugaste lo querés en la dificultad 1 disfruta el juego y jugá la campaña te repito si no querés jugar la campaña no pasa nada la primera vez tenés que llegar hasta aquí Kyobajad vas a empezar aquí abajo vas a empezar acá abajo vas a pasar por este transportador vas a venir hasta acá y vas a venir hasta Kyobajad cuando llegues a Kyobajad se te desbloquea el tema de la campaña qué pasa cuando se te desbloquea la campaña ¿sí? qué es lo que sucede lo que te voy a mostrar ahora mismo vos venís acá arriba y aquí a tu derecha donde tenés cambiar de nivel del mundo y eliminar el personaje vas a tener un botón que dice saltar campaña omitir campaña vas a poder omitir la campaña una vez que habilites el prólogo ¿sí? el prólogo lo tenés que jugar sí o sí ¿qué te llevará? 20 minutos más que eso el prólogo no te va a llevar así que no te preocupes no es que tenés que jugar 15 horas para recién ahí deshabilitarlo no pasa nada bien algo importante entonces acá en el menú principal lo vas a tener también si no la próxima vez que te crees un personaje vas a tener la opción como te estaba mostrando de justamente poder venir acá y darle al botón de omitir campaña siempre y cuando hayas terminado al menos el prólogo bien me parece que por ahí va quedando el asunto en términos de creación del personaje este lo vamos a borrar cuando vas a eliminar un personaje te va a preguntar ahí que escribas el mismo nombre que habías puesto lo borramos ahí está perfecto no pasa absolutamente nada por haber entonces matado y borrado al personaje bien creo que por ahí va quedando este primer episodio este primer capítulo la verdad es que tenía muchas ganas de traerlo está claro recién empezamos esta esta serie nueva para el canal esta guía para principiantes me gustaría por supuesto que me dejen ustedes abajo en la descripción en los comentarios por favor me dejan ahí en los comentarios me dicen bueno Mori me gustaría que traigas sobre tal tema me vas dejando abajo en los comentarios y yo voy viendo como voy estructurando recuerden tenemos que ir progresivamente hay temas que seguro lo vamos a tocar y no se preocupen el tema de la itemización que quiero decir con la itemización bueno estoy hablando de que propiedades buscar en un objeto como sé yo cuando un objeto es bueno o es malo bueno ese tipo de cosas lo vamos a cubrir no se preocupen pero todo en su debido tiempo no lo vamos a hacer desde ya no es que ya mismo voy a traer ese video no vamos a tratar de que sea progresivo para que el que se encuentre con esta guía para principiantes vaya de menos a más que empiece por lo más sencillito y vaya escalando y vaya siguiendo conforme van subiendo y pasando los capítulos pero bueno me parece que por ahí va bastante bien el asunto no tengo nada más anotado por acá así que deberíamos de estar bastante bien lo dejo por acá gente repito aquellos que tengan ideas me decís Mori tal tema me lo dejas abajo en los comentarios yo leo todos absolutamente todos los comentarios a veces no los puedo responder pero sí que los leo gente por acá lo dejo como siempre muchísimas gracias por estar ahí le dan me gusta se suscriben lo comparten me dejan un comentario a ver que les pareció y nos vemos en el próximo video hasta la próxima salud a ver que les pareció de